Bueno, acabé de comprar esto, vais a tener que esperar hasta el final del vídeo, esto va a ser para el sorteo, vale, que ya a la vuelta tenemos que celebrarla un poquito, vale, así que ya, esto ya lo veréis, tenéis que ver el vídeo hasta el final. Muy buenos días, aquí Bogdan, estoy en la oficina, hoy quería grabar la intro en el mercado y hubo como un follón ahí delante y me despisté, se me olvidó grabarlo, así que, bienvenidos a un vídeo del mercado, por fin un favor que os veáis el vídeo entero, no te saltes al final del vídeo, suscríbete también al canal, pero sobre todo, muy importante, mírate el vídeo entero, te lo pido como favor, porque así ayudará que YouTube recomiende mis vídeos, así que no os entretengo más con la intro, vamos allá con el vídeo del mercado, compré cosas muy chulas, miraos lo que vale la pena. Aquí dentro, yo voy a comprar algunas cosas, ya os lo enseño ahora, cuando llegue a casa seguramente, y a ver que, cómo va todo. Muchos lotes de libros, aquí hay una cosa interesante, bueno interesante, es bonita, es bonita porque esto, esto no tiene valor. Cosas guapas, la verdad que hoy está más animada la cosa, hay libros de estos de arte, bastantes cadenas, compré algunas pulseras de plata chulas, cosas que ahora últimamente voy vendiendo, porque lo del arte chino, bueno no es que no esté vendiendo, pero no me salen cosas, ya habéis visto el vídeo de las subastas. Ya habéis visto, lo que os dije el otro día, salen aquí las botes, con todo, con la foto del padre, con todo, aquí vienen con todo, para que después nos digan que nosotros nos reímos. Aquí este plato, qué bonito que es, esto no es antiguo, es una reproducción, pero qué bonito que es. Sí, fuera pintado a mano, que no creo que lo sea, sería una pieza muy bonita, Alemania, súper bonito. Ya aquí, qué colección de cosas de cristal, a ver si encontramos algo bueno por aquí. Sé algún jarón, chino, al despiste, y me hago, y me hago millonario. Esto parece una tienda de segunda mano, estas cosas, hay un chico que sigo en Instagram, que se llama TerchShot, o algo así, que el tío va ahí en Estados Unidos, y solo vende únicamente por Ebay, y coge unas cosas, va a sitios de estos que van liquidando, y coge así vasitos de estos, por ejemplo, a dos euros, y los vende a treinta, los vende mucho. Es muy interesante su canal. Dice, gracias, porque me encontré con un suscriptor, y había un plato, un bote chino, que queríamos comprar los dos, y al final, cuando dimos la vuelta, ya no estaba, digo, ostia, qué putada, tío, lo hemos perdido entre los dos. Yo iba a carmen a comprarlo, aquí él había llegado, y, y cagada, se nos llevó a un chino, se lo llevó a un chino. Quería enseñar esta pulsera, a ver qué os parece a vosotros, y esta pulsera a mí me parece como que no la han acabado, que le faltan las piedras, pero también al mismo tiempo, está como muy bien hecha. No creo yo que nadie se entretuvo para sacarlo, sinceramente. Mirad, aquí hay este bote, que este es antiguo, y esto vale la pena comprarlo, ¿vale? Si lo encontráis por aquí, que hace días dando vuelta, yo porque a mí no me interesa, pero es antiguo. Así que si queréis comprarlo, aquí estará. Aquí lo vais a ver. Este bote he comprado muchas cosas, ya os lo enseño, seguramente cuando llegue a casa, ¿eh? Seguramente cuando llegue a casa, os lo enseño, porque aquí compré bastantes cosas, que vaya pedrúgico. Esta pulsera, esto cuando lo compráis, solo comprarlo como pulsera, ¿vale? No lo compráis como moneda, porque las monedas ya, al estar enganchadas, ya se acabó. O sea, no hay nada más que hacer. Una cosa que vi el otro día aquí, es esto. Tot mon por face of gara. Bueno, es un colgante. No sé qué es esto. Esto sí que son monedas de españolas. Pero esto no sé qué es. Esto sí que debería haberlo comprado. Ahora que lo veo, debería haberlo comprado. Mala gestión. Pero ahora ya aquí ya me hizo un lote. Ya pagué unos cuantos cientos de euros. Bueno, así que... No. Ya no son de los número uno en hacer cositas de plata. Bueno. Los número uno en hacer cosas curiosas. Porque hay un montón... Mira, de estos, como para un cinturón. Para ponerlo en la mochila. Y es de plata. Parece que ahí en México la plata te la regalan. Como que vas a comprarla en el souvenir. Y yo me gusta. Esto me gusta. No lo había visto antes. No creo que sea antiguo. Pero es chulo. Voy a intentar comprarlo. También es guapo. También es guapo. Con esta piedra azul. A ver. He comprado esta al final. Esto me ha gustado mucho. El colgante. Tengo que buscarle ahora una cadena. Y los dos anillos que habéis visto antes. Bueno. Más cosas para... Para tener ahí más. Tiro de estero. Había mucha gente esta mañana. Había muchos juguetes buenos. Ahora ha quedado cosas normalitas. Pero están bien. Se está animando la cosa. Está bien. Está bien. Está mola. Mola ver acción. Mola ver que hay gente. Mola... Mola ver que... Mola ver que hay acción. Una cosa. Me tenéis que mandar unos mensajes de ánimo. Palmar. Dejadme en los comentarios. Que está un poquito desanimado. Así ya le enseñaré los comentarios. A ver si se anima un poco. Que bueno. Está desanimado. Es normal que esté desanimado. Con todas las cosas. Cuando tienes que hacer cosas aquí. De papeles. En España. Es una puta locura. Es una locura. Vamos. Es horrible. Todo lo que tiene que ver con los papeles. Con los bancos. Con comprar y vender. Propiedades y todo. Es un caos. Entonces entiendo que esté un poco agobiado. Por eso no hace vídeos. Vale. No le ha pasado nada. Está muy bien. Está de puta madre. Todo. Pero que sepáis que por eso está... Está un poco desconectado. Y lo entiendo. Lo entiendo porque a veces... Bueno. Si ya veo yo ahora con mi hija que... Que estoy bastante agobiado. Bueno. Agobiado. Estoy bastante cansado. Más que agobiado. Porque es una maravilla. Es que cojo a mi hija y se me olvida todo. De verdad os lo digo. Bueno. Acabé de comprar esto. Vais a tener que esperar hasta el final del vídeo. Esto va a ser para el sorteo. Vale. Y ya a la vuelta tenemos que celebrarla un poquito. Vale. Así que ya. Esto ya lo veréis. Tenéis que ver el vídeo hasta el final. Ha salido muchas cosas. De plata. Bolígrafos. Un montón de... Un montón de tonterías. Cosas guapas. Estos pájaros que parecen de plata. Escucha. 25. Va. Dame 20 euros. Dame de carnal. 20 euros. Paga 20 euros. Sí. Plata. Plata, amigo. Aquí está la marca. Sí. Sí que lo son. Sí que lo son. Este reloj es guapo también. Este reloj es guapo. Este reloj es guapo. Esto no me voy a pedir precio porque seguramente... ¿Cuánto pilles de los pájaros? 350. Ya es mucho. No pesaba. ¿No? No pesaba. No creo que no pesan mucho. No pesaba. Ya veis. Tienes que esperar hasta el final. La vuelta la vamos a hacer a lo grande. Con un solterito guapo. Ya sabéis cómo participar. Los que soy antiguo. Los que ya lleváis tiempo en el canal ya sabéis cómo participar. ¿Vale? Y si no, tenéis que esperar hasta el final del vídeo. Para saberlo. Vamos a seguir con los lotecitos. Y otro lotecito con muebles. Con algunas cosas. Salud de humoristas. Qué gracioso. Radio Barcelona. Aquí veis. Tremios. Medallas. Todo acaba aquí. Este es el punto final. De muchas de vuestras pertenencias. ¿Vale? Si pensáis que... ¿Sabéis que vuestros hijos van a guardar las cosas? Os equivocáis. Todo acaba aquí. Incluso las fotos de comunión, el traje de comunión, todo. Todo acaba aquí dentro. Todo acaba aquí. Y lo que no se vende acaba la basura. Tal cual. Luego salga gente que me diga que me estoy riendo de una carta. Que no era verdad. Me hizo gracia que dentro del sobre había dinero. Pero... ¿Cómo me voy a rir de una carta? Aparte, qué pena que esa carta... El dinero era... Ahora me estoy refiriendo a un vídeo de TikTok. Ese dinero era destinado para pagar una deuda. Imaginaos. Bolos antiguos. Que bueno. Con la pelota y todo. Que chulo. Es que aquí salen cosas curiosas. Vale la pena venir siempre. Muebles. Muebles y... Estos son... ¿Qué pasa? Colección de cucharitas. Y bueno. Cosas interesantes. Ya me voy para casa. Ahora cuando llegue os enseñaré que compré un puente chino antiguo muy guapo. Y compré también algunas cosas de plata muy guapas también. Les explico lo que los sorteo. Vale. Así que dentro de un rato cuando llegue... Pues... Os enseño todo. Y pase por aquí a la de una parada. Estos platos muy guapos. Bueno. Son antiguos. Pero son raros. No he visto nunca. Ahora. Me gustaría saber si son chinos o no. Porque si... No quería decir nada. Podría ser japonés. Esto sí que es antiguo. Esto es antiguo. Seguro. Época del emperador Shang Long. Siglo XVII y XVIII. Esto también es antiguo. Esto también es antiguo. Esto también es antiguo. Y muy guapo también. Esta época Kang Shi. Bueno ya estamos aquí en casa y hemos llegado. Ahora doy la vuelta a la cámara. Os enseño las piezas de plata. Y os enseño también este cuenco. Esto es lo que compré en el mercado. Este soporte lo compré el otro día y lo quería probar. Por eso. Bueno no compré el soporte. Pero esto lo quería enseñar. Una pulsera de plata. Otra pulsera de plata. Ya sabéis que estas cosas cada vez compro más. Porque bueno. En Ebay las voy vendiendo. Y van saliendo poco a poco. Pero bueno. Se van vendiendo. Yo las compro bien. Y bueno. Las voy soltando. Pues eso se trata el negocio. Esto es otra cadenita. Esto es otra pulsera chula que se parece mucho a Prada. O a Christian Dior. No me acuerdo ahora exacto. Pero creo que a Prada. Este anillo es muy chulo con una piedra. Este anillo también con una piedra azul. Muy guapo. Todo es de plata. Esto también. Esto es de plata también. Mirad el diseño que chulo que es. Estas dos moneditas. Estas las compré a 10 euros cada una. Son de plata. No valen mucho. Pero bueno. Hay que comprar. Hay que comprar. Este colgante que me gustó mucho. Creo que es madre perla. No lo sé. Si lo sabéis exactamente qué es esto. Dejadme en los comentarios. Pero es de plata. Y esto parece madre perla. Y esto es un rompecabezas que ya estaba en la cajita. Que esto lo voy a sortear entre vosotros. Ya sabéis cómo funcionen los sorteos. Tenéis que dejar en los comentarios. Que quiero el rompecabezas. Y si no. Como siempre os digo. Esto me costó 10 euros. ¿Vale? Aparte de esto voy a sortear una cosa. Pero no os lo voy a enseñar hasta el día del sorteo. ¿Vale? Porque así ya me aseguro que en el directo habrá gente. Yo esto lo he intentado hacer y me he cansado rapidísimo. Me pone los nervios. O sea, esto no es para mí. Esto os lo enseño a sí mismo. Es un plato. Es un plato. Es un cuenco imari chino. Mirad esto que pasada. La había escuchado antes. Parece una campana. Por eso los chinos eran una pasada haciendo porcelana. Este cuenco es del siglo XVII. ¿Vale? Una auténtica locura. Y está todavía. Bueno, tiene por aquí bastante muescas. No tiene ningún pelo. Está un poco tocadita la base. Pero no tiene ningún pelo. Y es una pasada por el tamaño. Mirad. 27, 28 centímetros. Una auténtica pasada. La verdad es que es una locura. Es una locura. A mí me gustó mucho. Lo compré. Y bueno. Hasta aquí el video de hoy. Lo siento muchísimo si el video no es uno de mis mejores. Espero que los hayáis visto hasta el final. Quiero dar las gracias a la gente que ha venido de TikTok. A suscribirse. Ahora hago los videos cortitos. Los pongo en TikTok. Ya no vais a tener videos cortos en YouTube. Porque veo que a mí. En vez de ayudarme al canal. Me tiran el canal para abajo. Porque se ganan 2, 3 suscriptores por cada video. El rendimiento no me sirve mucho. Así que todos los videos cortos estarán en TikTok. ¿Vale? Si alguien me quiere seguir en TikTok. En la descripción os dejaré el enlace. ¿Vale? Y bueno. Otra vez gracias a todos. Aquí os dejo el botón de suscribirse. Suscribiros para apoyar al canal, por favor. Aquí un otro video mío. Muchísimas gracias. Participad en el sorteo. Acordaros que van a haber dos cosas. Esto y algo más que va a ser sorpresa. Y nos vemos muy pronto. Un abrazo a todos. ¿Qué? ¿Cómo que todavía estás aquí? ¿Y no estás suscrito? Suscríbete más. Abajo. Abajo. Dale. Suscríbete.